Nos encontramos en el distrito municipal de Juan López, el municipio de Moca. Aquí a Garabía, fiestas. ¿Qué se trata, hermano? Saludos, gracias Arroyo. Un saludo a todos tus televidentes. Estamos aquí celebrando el 178 aniversario de nuestra independencia nacional. Esta es una fiesta de la patria, enarbolando los valores que nuestro patricio nos enseñaron. La actividad de la gente. ¿Cómo se ha visto que la gente va a formar? Para muestra un botón. Excelente. Hemos tenido el apoyo de la comunidad. De la mayoría de las escuelas de Juan López están participando aquí. Hemos tenido el apoyo de las autoridades, del senador de la provincia, de nuestros diputados. Gracias a Dios y de nuestros regidores, aquí Juan López también, Jaime Sánchez, Pedro Rodrigo y Wilson Almón. ¿La motivación de la gente para apoyar y para reparar tu gestión? La motivación ha sido espectacular. Todos han dicho que sí. Estamos en conjunto trabajando para que esta actividad sea un éxito y está siendo un éxito. Gracias, Alberto González, director de la Junta Digital del Ayuntamiento de Juan López. Saludos.